Yo no voy a hacer historia del país, ni voy a hacer historia de la municipalidad, aunque estoy capacitado para hacerla. Porque creo que el meollo central de esta cuestión es el ofrecimiento que ustedes nos hacen y lo que nosotros pretendemos o queremos. Y creo que nos debemos seguir a eso. En qué forma podemos mantener un diálogo que sea concreto, que sea conciso y que sea fructífero. A ver cómo hacemos para conciliar la postura de ustedes y la postura nuestra. Quiero manifestarle que nosotros tenemos mandato de la Asamblea, que nosotros no venimos per se de ninguno de nosotros a invocar, que nosotros somos los que decidimos. Ya le manifesté al doctor Ribeiro y al doctor Bazan ayer, cuando fueron a decirme que hoy nos iba a recibir a usted. ¿Cuáles eran los puntos que nosotros queremos? Y eso que usted decía, que sí, que ustedes han visto conveniente y que darles este monto que nosotros creemos. Completamente, disculpenme, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque leamos el estatuto y eso tiene que ir a la mesa de relaciones laborales. La mesa de relaciones laborales es la que entiende sobre eso. No que les parezca a ustedes, al Ejecutivo, cuánto es lo que nos tienen que pagar, cuánto es lo que creen conveniente ustedes para que nosotros percibamos como nuestro sueldo. Cuando hay un ente que es una ley porque es una ordenanza y para la ciudad es una ley y que se debe cumplir, y está prescripto ahí, que se conforme la mesa de relaciones laborales. Entonces, no ocurriría eso, que nos han venido imponiendo durante siete años lo que nosotros debíamos percibir. Usted dice el 16,6%, que son unas décimas menos, pero no importa, le concedo, 16,6%. Nos dijo en la otra reunión y que con eso había superado la inflación. Lo que se olvidó de decir, señor Intendente, es que en el medio hubo 40% de desvaluación y de 100 pesos nos quedó 60. Eso también hay que decirlo. O sea, no estamos distraídos nosotros y todavía, gracias a Dios, nos maneja alguna neurona que nos funciona. Entonces, no estamos tan caídos del catre. Sabemos qué es lo que a nosotros nos corresponde. Nosotros son cuatro puntos claves que ya se lo explicité a los doctores los otros días. Queremos el básico, que tampoco es invento nuestro, es la mesa nacional del salario, es el salario mínimo, vital y móvil a la categoría 1 y aplicar el coeficiente como corresponde hasta la categoría 24. La conformación urgente de la mesa de relaciones laborales, porque ese es el ámbito adecuado para discutir todas estas cosas. No solamente porque no se culmina en el tema salarial únicamente la mesa de relaciones laborales. Hay un sinfín de cosas y todo lo que concierne al empleo municipal y al ejecutivo, se debe discutir ahí.